Y una mujer de 34 años administraba y controlaba a víctimas de explotación sexual. Jessica Silva González, de 34 años, era conocida en el mundo de Lampa como La Catira y tenía amistades, amistades de dudosa procedencia. Operaba en el distrito de Lince, bajo las órdenes de una organización que se cae a pedazos, la One Family. Renzo Manrique ha reconstruido las piezas de este rompecabezas y aquí está su reportaje. Jessica Silva González, su sonrisa deslumbra una vida libre de preocupaciones. Ese encanto natural la llevó a dejar Venezuela hace varios meses atrás. Para instalarse en nuestro país a sus 34 años. Una carismática joven extranjera de envidiable talento para relucir en cada fotografía. Sin embargo, para la dirección contra la trata de personas no se trataría de una modelo. Es en realidad una pieza clave en el control de mujeres víctimas de explotación sexual en la zona rosa de Lince. Una muñeca de la mafia conocida en ese mundo criminal con el alias de La Catira. La sombra de muchas víctimas que engañadas con ofertas laborales son arrastradas a pisar las calles del submundo de la prostitución. Se hablaron de muchas sucesoras de Wanda del Valle. Peligrosa como ninguna, la bebecita del crimen se medía con aquellas que no pudieron quitarle la corona del crimen organizado. Hoy, alias La Catira es capaz de quitarle el trono, pero no de la mano del tren de Aragua, sino de sus rezagos que se han unido para crear la denominada One Family. Para la policía, ¿quién es alias La Catira? Alias La Catira, según nuestra línea de investigación, es un personaje siniestro, ¿no? Que forma parte de este grupo criminal, la cual se encargaba de caminar por esta zona, chequear a las chicas que estén en su lugar y cobrarle los cupos que iban destinados para esta banda criminal. Otra es decir, el trabajo ha sido corroborada con el allanamiento que hemos hecho en su domicilio y hemos encontrado una suma considerable de dinero, más de 34 mil soles. En menos de un mes se elaboró todo un seguimiento, un meticuloso trabajo de inteligencia que permitió a más de una gente desenredar cada detalle de los que rompieron filas con el tren más temido de nuestro país. En este video se observa a Catira con un grupo de mujeres cuando una de ellas empieza una fuerte discusión con un joven trans. Les ordena que resuelvan sus problemas y desaparece de la escena. Las diferencias se arreglan a los gritos y provocaciones. Catira observa de lejos hasta que un cliente interrumpe para llevarse a la mujer de pantalón blanco, pero no terminaría así. El joven trans la persigue hasta la pista para descargar su ira, pero todo concluye por el bien de que sigan cayendo los billetes. Aunque parezca inofensivo, lo conocen como Luchita. Luis Estrada Torres es peruano y también es la mano derecha de Catira. Recorre las principales avenidas del INSEE hasta llegar a sus víctimas, supervisando el control de sus horarios como la recaudación del dinero. Durante días, mimetizados policías tenían claro que en este hotel de Rizzo operaba la banda criminal La One Family. Operativos llenos de luces de la mano de las fuerzas del orden obligaban a Catira a moverse de punto, siempre al lado de sus víctimas. Pero dichas movilizaciones policiales tomaron un rumbo diferente. ¿Dónde están los soldados de la muerte? Los que antes parados en una esquina protegían la plaza de explotación. Ya ellos cambiaron de técnica. El delito muta, el delito cambia. Entonces dijeron ya no seamos los hombres que estamos acá, porque llamamos mucho la atención y saben que aplicamos las técnicas especiales. Entonces dijeron vamos a poner mujeres que se pueden mimetizar dentro del ambiente. Eso quiere decir que como hay varias trabajadoras sexuales, una de ellas vamos a poner que controle, que vigile, que cobre el dinero y nosotros vamos a estar escondidos. Eso es lo que pasa con ese grupo criminal. Solo necesitaban la presencia de un solo hombre, al que llamaban caminante. Su responsabilidad es desplazarse por las calles a bordo de una bicicleta. Si las mujeres son reprochadas, automáticamente baja para lanzar una serie de amenazas. Pero mantener una guerra abierta con el tren de Aragua tiene sus consecuencias. Los mensajes más perversos llegan a través de los chats, donde todas tienen que alinearse. Lince es mi sistema, es mi espacio, ¿si me entienden? O tengo que volar toda la plaza, cada hotel. Tengo que acabar con todo para que se den cuenta. Es el ampa del tren. Atentamente los Macuay. Volar la plaza sinónimo de la pólvora que levanta cada granada que lanzan sus mercenarios cuando ven mujeres caminando sus dominios e incluso las ráfagas de sus tiros si pretenden desobedecer a la nueva facción, los Macuay, del tren de Aragua. Ahora, alinearse es que se pongan, como dicen, a derecho, que paguen su cupo a ellos. Ya se hicieron sentir, hicieron sentir su presencia acá mediante actos violentos, detonaciones y paros. Y hicieron sentir que ellos están en esta zona. Entonces es un mensaje para las trabajadoras que si no están con ellos, no les pagan ellos los cupos, pueden sufrir las consecuencias de esos atentados. Aquí las brujas de los antitren no lleven nada y el chino menos. Toda mujer que quiera caminar por la plaza tiene que comunicarlo. La que le guste seguirle carrozas a esas brujas. Brujas, bueno, ya saben cómo es. A pie de plomo, plaza lince, zona tren. Antitren, término que ahora utilizan las estructuradas cúpulas criminales de sanguinarios miembros de peruanos y extranjeros que quieren amasar fortunas. Y fuego. El principal cabecilla es Dani Alexander Zapata Sosa. Se planta como el chino. Es el número uno de la One Family y hace unos días sufrió un duro golpe. Acribillaron a uno de sus hombres en plena avenida Arequipa cuando lo confundieron con alias Petares. Lugarteniente de la plaza de Lince, traicionó los códigos de sus compatriotas venezolanos. Que no se cansarán hasta verlo tendido en el piso. Un hecho de... Fue evitado en su momento cuando la división de homicidios lo capturó en su búnker del cielo. ¿Cuánto pagas por este... por esta caleta? No, patrón, no. ¿Ah? Ya le mantendré mi palabra. No, tengo consentimiento. Está bien, ya te entiendo, porque tiene tu código, tu código venezolano, ¿no? Guardo silencio. Las mujeres que fueron enviadas para centrar a su víctima nunca reconocieron su participación. Ah, no sé, es mío, es, no sé. No le pregunté. ¿Tiene todo controlado? Porque... Pero, ¿qué estoy diciendo? Yo nunca llegué porque yo no entré en este país. Pero la información que manejaba era de primera mano. Ah, o sea, el chino es el jefe de Petares, de una mancha. Bueno, pero lo que yo he escuchado es el que los ayuda a ellos con las armas y las cámaras y todo eso, que toman las cámaras y todo eso. Petares, su gente, le ayuda a la chino. Jorgen y su gente. Jorgen y Petares, esa gente. Este video que hoy revelamos muestra que siempre estuvieron ahí, que fueron parte de una carnada perfecta, pero lo que más escandaliza a los sentidos es la frialdad, el desprecio por la vida en su máxima expresión. A pesar de esta evidencia, uno de los sicarios desvía el tiempo en no saber nada de nada. ¿Cuánto te pagaron por... Nada, vale. Nada, gratis, ¿no? Para que domines plaza. Nada, vale, por plaza. ¿Y Petares, qué tiene contigo? No, yo no conozco ningún Petares. ¿No conoces? No, no lo he visto, ni siquiera. ¿Sí? Ni siquiera sé quién es. Cuentan que por cada bala gritan ese lampa. En un distrito que no deja de sorprenderse, que no puede defenderse ante intereses producto de la prostitución. Pero faltaban más elementos por detener, más nombres en una lista negra que no dejan de aparecer, hasta que dieron con la que administra sus arcas al ritmo de sus bailes. Para eso, el chino puso a su disposición hombres motorizados, listos para el ataque. Las víctimas eran conducidas a los principales hoteles y aguardaban su salida, de punto a punto, mientras ella gozaba de las redes sociales. Pero así como alias Catira posaba en el asiento trasero de un auto, no podía imaginarse que ya la tenían, bajo un incansable seguimiento. Hasta que el pasado 18 de agosto, alias Catira estaba rodeada de más de un policía. Trataban de explicarle el motivo de su detención y solo pedía que graben todo. El silencio de las otras mujeres hacía eco de un sufrimiento en silencio. Con presencia de fiscales, llegaron hasta su domicilio en San Juan de Miraflores, tratando de limpiar su nombre. Aparecían en cada caleta, en cada rincón de su cuarto, billetes de color azul, que superaban los 34 mil soles. Sin contar con los dólares, que ya estaban siendo registrados por más de un agente. Alias Luchita corrió con la misma suerte. El caminante fue intervenida por su grado de pertenencia con tres réplicas de fusiles de guerra. El caminante tendrá que aprenderse otro guión. El peruanito, como es apodado, es Jesús Crispín Quisquipana. Trabaja para la One Family y se le encontró la bicicleta con la que vigilaba por orden del patrón. Todos cayeron aquella noche, desbaratados, sin poder decir nada que los excluya de una detención preliminar, sin que el chino, el que mueve los hilos, pueda sacarlos de aquella miseria. Las huellas que dejaron su paso seguirán siendo rastreadas por la policía, que continúan dispersando sus hombres y mujeres hasta llegar a la verdad, hasta rescatar a tantas jóvenes y niñas que son obligadas a despojarse de su dignidad, a pagar cupos extorsivos de 400 soles semanales y una multa que puede llegar a superar los 15 mil soles. Aunque el poder seduce pensamientos hasta llevarte al límite, atrae a los peores y corrompe a los mejores. Bueno, hace mucho tiempo, diría años probablemente, que el INSE es una zona prácticamente tomada por diversas mafias, especialmente las que están dedicadas a la trata de personas. Se enhorabuena por este buen trabajo de la policía, pero es evidente que hay mucho más que hacer, mucho más que investigar, mucho más que destapar y mucho más que sancionar para acabar con este y otros delitos que se cometen todos los días a vista y paciencia muchas veces de las propias autoridades en este distrito, en lince, que ha sido tomado por mafias extranjeras.